Música Música Te iba a bailar un poco Música 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 Yo ni dejo la pirata Música Y la bandera se rompe, parque, y la bandera se rompe ¡Que la mantenga, vamos! ¡Avanten en el ronco! ¡Aquí vamos a la tienda, aquí vamos! ¡Avanten en el ronco! ¡La čuda! ¡Vaile, vajile! Una arriba, una arriba, un betón y la bandera se rompó 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 Y no va a pensar, y no va a pensar Y no va a pensar, y no va a pensar ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera!